buenos días chiquilines como amanecieron como están hoy sabadito rico ya saben a mí me toca hacer french toast si no son pancakes es french toast no entendió la cama de literal los sacamos de despertar ni anda de muy buen humor y chitra en monterrey a todos mis sopas de mi hermana y a paco que le enseñaron sus barbies de monterrey a las que eran de bali mía y que los trajes subiendo y bajando a ver quiero ver la ropita a la barbie a ver quiero de estas mis muñecas todo y ya le le dijo a flaquito y a mi mamá y papá que que en 50 días se dice que en 50 días se va a acabar el virus fáciles que ya quiere irse a monterrey por favor ya te quieres ir a monterrey no y porque quieres ir a monterrey porque quiero ver mis barbies de monterrey y tu familia también bueno pero 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 vali va a comprarme tres barbies flaquito te va a comprar tres y vali una dijeron es que le dice vali le dice mi mamá osea mi mamá es vali para las que no saben así le dicen le dice mi mamá a michi mi hijita yo te voy a comprar una barbie pregúntale a tu abuelito si él también y flaquito no yo no te voy a comprar una barbie yo te voy a comprar tres y la otra me van a comprar cuatro barbies no ayer estaba michi en el zoom meeting en su escuelita pues por medio de eso y dice estaban hablando de los abuelitos y michi grita mis abuelitos hacen lo que yo diga verdad hacen lo que yo quiera así salud mi hermosa bueno déjenme le pongo a hacer los french toast que ya les he mostrado lo que les pongo yo no quiero french toast here we go estoy con el tocino los french toast y lo que yo le pongo es huevo leche tantita azúcar vainilla y canela y al final le puedes poner azúcar glas si quieres espolvoleado y ya pues el pan por cada huevo le pones un cuarto de leche una cucharadita de vainilla y media cucharadita de canela así es más o menos como yo le hago ya saben y el azúcar es poquita al tanteo ay no típico que nosotros todavía ni nos sentamos ni nos servimos que esperanzas y ya a la vez el caos michi tenía hambre george dándole unos huevos cocidos porque ella no quería french toast y luego me que yo quería comer pero apenas me voy a sentar mía ya se acabó toda su fruta de desayuno y yo le estoy teniendo que dar aguacate y aparte ya se come un paquetito de galletas nunca llena esta niña ay cochito vamos a pasearte vamos a pasearte mi amor ahora le gusta que le paseen para que se duerma su siesta ay 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 todavía ni nos bañamos pero estamos aquí a gusto afuera pero en la parte de enfrente de la casa ¿verdad? estamos escuchando musiquita porque hacen que mía solo quiere estar afuera en esta época jorge puso un jueguillo para las niñas pero creo que no está funcionando eso mía ajú mía 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 ¿no? Just like, what else? Mommy, wait a minute. There's not only Anna and Elsa, there's Ariel. Oh my gosh. ¿Tú le pusiste una calcamonina? Ah. ¿Por qué? Oh, now she's happy. ¿Qué? Mira, mira. Ah, ah. Ah, 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 la boca se hacía. Ah, 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 ah. He didn't like that. Oigan, pues, estamos afuera. Eh, está calorcito rico. Hi, cutie. Pero yo fui por mi agua. Y hacerme un chongo porque está la calor a todo lo que da. Mejor me bañé después de salir. De ahorita que lo metamos porque si no voy a oler. Y no, en tu traje de baño, ya la llené de bloqueador a mi bebé. Sí, la llené toda, literal. Pero pues obviamente no le está dando tanto el sol a ella. Y la puse como vieron tantito que le dio unos piecitos, pero le dio frío porque está bien frío el agua. Y me que anda por allá. Me bañé. Ay, Dios, con mi se. Ya me bañé. Y me puse este jumpsuit que tengo desde hace dos años. ¿Qué? Sí, aquí. Y voy a hacer un ceviche de camadón, déjenme verlo. Oye, ¿qué, tú no te ibas a dormir tu siesta? ¿Andas de tingolilingo? ¿Andas de tingolilingo? Miren, este es el jumpsuit que les digo. Bueno, sí, se logra apreciar. Está bien a gusto y bien aguadita. Entonces me puse mis aretitos tropicales. Porque como está haciendo mucho calor, quería andar así cómoda, fresca. Y pues ya estuvimos afuera. Le puse yo ya a Michi los sprinklers. Esos se los compré hace un chorro. Me costó como cinco dólares en un Marshall o algo así. Y pues por ahorita, en lo que llega, lo que le ordené, pues estuvo bien, se divertió. Claro que el agua salía súper fría. Pero ya con la alberquita le puedo mezclar agua caliente de aquí de la tina. O pongo a hervir para calentar el agua tantito. Y les digo que si voy a hacer un ceviche de camarón, me encanta hacerlo. Dejé ahorita en lo que me bañé los camarones que se descongelaran. Ya, ya. No les falta. Si quieren hacer ceviche de camarón, yo creo que muchas ya saben. Pero pues si no y por si me preguntan, pues yo le quito esto. Y luego ahorita los voy a partir a la mitad. Y luego los pones aquí. Y luego lo exprimes puro jugo de limón. Y lo metes al refri para que siga fresco y se cosa en lo que picas el pico de gallo. Y el pepino. Me eché todos estos limones. Y la clave es que queden sumergidos. Para que ahorita lo meto en el refri y siga fresco. Y el limón es el que viene cociendo. Ya ven como va cambiando de color. Porque el limón es el que coce, como ya sabemos, en el camarón. Y ahora sí, pues a picar. Ya piqué todo y ya saqué los camarones. Y ahorita voy a mezclar todo. Pero eso como que no va a ser suficiente. Entonces también hice salmón con espárragos. Como que el plato principal. Yo solo voy a comer ceviche. Pero para que todos llenen. Y porque tenía muchos espárragos y necesito que se los echen. Ya saben, por 17 minutos en 4.25. La receta de huevo. Ya está el salmón. Ya está el ceviche. Y aquí piqué aparte chilitos para Martita y para mí. Y ahorita las tostadas con mayonesa. Salsa tabasco de li. Ya pusimos la mesa. Ya les puse a Michi su pescado y los espárragos. Yo nomás quiero un pedacito de Martita. Creo que sí se sirvió. Pero el plato principal para mí es el ceviche. Ve, llame. Y nos vamos a echar Martita Michi. Erga Michi. Yo a Martita y una de estas. La cara de felicidad de Michi. Porque Martita le está poniendo sus aretes. Te vas a ver bien. Me encanta. Le encanta. ¿Se parece a su madre? Ay, preciosa mía. Ay, qué preciosa te ves, mi amor. No, 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 no. Así. Qué bonita, Michi. De verdad eres tú, mi amor. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Y va moviéndose. Con que le está muy... Ay, pero ese no, Michi. Está muy fuerte. Y aparte ya está bien seco. No, no quiere este. No, no, todos los días quiere pintarse los labios. A ver. Qué hombre tan bueno este. Ándale, así como te lo está pintando Martita. Así, bonito. Tú te lo pintas hasta... No, hombre. A ver, espérame. Y eso que no andas peinada, mi amor. A ver, ve. Mira qué bonito se le ve. Ay, coqueta. Me gustas por coqueta. Ay, andan. Valery, Michi está hablando con Valery porque dice que extraña a Valery a Paco. Oigan, y ya redecoré mi jardín. Ahorita estoy con mi... Ya saben, es el pan de su preferencia. Se supone que es bagel, pero yo le pongo el keto. Salmón. Capers. O sea, alcaparras, cebolla morada, tomate y pepino. Y mi café frío. Y miren qué gusto. Vete, chiquita. Ya cambiamos todo. Ya está todo lindo. Y aquí está Mía. Y ya vamos a desayunar afuera. Qué rico. Martita bien guapa en domingo. Es de huma. Buenos días, chiquititos míos. Ahora los recibo tomándome mi café frío desde afuera. Ayer me desesperé de que ayer estuvimos afuera y estaba bien feo aquí. Yo hice espacio para hacer ejercicio. Oigan, les voy a hablar de su iPad. Yo hice espacio aquí para hacer mi ejercicio, como ustedes ya saben. Y estaba bien rico. Pero ahora ya no aplica porque ya hace mucho calor. Y a las 12, el medio día está el solazo. Mejor ahora sí lo hago adentro en el clima. Si no me voy a asar. Entonces, aparte, pues no. Aquí no es mi gimnasio tampoco. Entonces ya, movito. Ya no me falta que yo se lleve esa banca. Que no pesa, pero al rato me la llevo yo. Y esta, pues, está temporal. Esa no hay ahí, ¿verdad? La tengo para eventos. Pero ya, miren. Ya tengo bonito mis cojines que ya había comprado, como ustedes saben. Esta la tenía en el Porsche, pero mejor me la traje para acá. Y aquí tengo esa que es... Todo es artificial, menos esas. Esas que están allá, sí son naturales. Y ya las planté porque ni las había plantado, miren. Esa de allá. Las dos de... Esta y estas son naturales. Y esa dorada no va ahí. La puse nomás ahorita porque me traje Alexa. Pero ya. Esta charolita me la traje porque aquí tenía el desayuno. Este tapete lo compré en Ikea. Esas dos... Esas cuatro cojines los compré en Home Goods. Pero esos son para primavera, no para verano. Los que están acá. Compré unos limones bien bonitos, pero Michi se los echó. Que diga, bueno, dijo que son de ella. Que los quiere para su cuarto. Entonces, ni modo. O sea, cuando los compré en Walmart me costó 5 dólares cada uno. Están bien bonitos, son amarillos. Oigan, les quería pedir un consejo. Que ahorita nos pasó. Estoy con mi desayuno bien rico y viene una mosca. Y me acordé que cuando fest... Creo que les platiqué que cuando festejé a Michi, cuando recién nació Mia, se nos invadió de moscas. Por ese día que entraban y salían y abren la puerta, se vinieron muchísimas moscas. Y me acordé que yo estaba desesperada porque pues Mia es recién nacida. Y si lavamos los biberones... Mira, hablando de ayuna. Aquí en Los Ángeles no se da zancudos ni se da cucarachos. Como en Monterrey. Pero sí se da mucha mosca. Bueno, en todos lados se da mosca, yo creo. Y más si hay comida, pues huelen. Me pueden dar un consejo. Le voy a preguntar a Karen, porque Karen se la vive afuera en su casa. Pero, ¿qué puedo poner aquí de comprar en Amazon o así? O en Walmart por internet para poner... Pero no de que hay... O sea, el mata moscas que en la noche la luz, el foco que la mata. Ok, eso es en la noche, pero durante el día, ¿cómo le hago para que no vengan? Por favor, déjenme en los comentarios. Se los agradecería bastante. Para las que se la pasan en su jardín bonito, please denme ese consejo. Este, o denme link para ver los productos. Y ustedes deciden qué vamos a hacer. Pero sí, chiquitines, chiquitinas mías, adorados. Estoy bien a gusto de que le dije, Martita, no puede ser que ahora sí nos la estamos pasando afuera. Y tengo bien feo, qué vergüenza. Y deja tú todo lo que le invertí. Se acuerdan cómo antes de Pascua yo anduve comprando. Que voy a poner este, que voy a poner el otro. Y todo en ratonado ahí en el garage. Que también, por cierto, después me toca acomodar el garage. Pero, bueno, paso a paso. Ya ahorita me estoy acercando a tener la casa organizada y acomodada como me gusta. O sea, en el cuarto de las niñas, que falta todavía. Mi closet, me falta. Pero ya son detallitos, como ustedes ven. O sea, ya son detallitos de guardar las cositas finales. Pero ya se ve despejado, ya se ve ordenado y acomodado todo. Me falta todavía solo la sala guardar los arreglitos de Pascua. Pero ese me lo he hecho en un 2x3. Y sí, ando muy a gusto. Me falta que ya hay mi joyero nuevo para acomodar lo de mi tocador. Oigan, pues ahora tocó el porche. Martita me recomendó mejor poner este arreglo de flores acá. Porque aquí no se maltrata tanto. Y ya cambié las sillas. Ya les puse estas nuevas. Que se acuerdan que compramos en Hummus y esto. Y esta plantita me la traje acá. Y ahora voy a poner estos foquitos. Y a lo mejor pongo una de estas que ya tengo de una vez que le hice a Michi una fiesta. Voy a ver. Ahorita les muero. Salud. Porque hace un calorón. Y en el fin de semana se antoja una cervecita. Esta es una que compré en Walmart. Hace un chorro. Cuesta 6 dólares. Y funciona mejor que la Yeti, se los juro. Me acuerdo que Karen tenía la Yeti y luego usaba la de Walmart. Y yo, güey, ¿cómo? Y me dijo de que, te lo juro que sirve mejor. Es la marca Ozark, creo. No sé, no estoy segura. Oigan, sí quedó bien bonito afuera. Todavía no acabo. Ya saben, conmigo nunca acabo porque después quiero comprar algo más. Y le quiero poner algo más. Pero por ahorita creo que ya lo voy a dejar así. Déjenme les muero. Vean, Martita ya lo está aprovechando. Este tapetito lo compré ahora antes de que empezara todo. Este ya les mostré que Martita se lo trajo acá. Y ya puse poquitos. En la noche les muestro. Y estas dos las puse en las esquinas. Sobre todo ahí para que aquí como que escondiera la extensión. Y se ve súper bonito colgado. Y aquí me falta poner algo. Está súper sucio, pero voy a ir a comprar a un vivero. Miren, así se ve de acá. Esta la puse aquí mejor. Y ya, esto ya les haya mostrado. Y la modelo. Mostrando el porche. Está bonita, ¿verdad? Muy bonita. Yeah. Lo que pasa es que aquí, este hay techito y está la sombra. Entonces, por ejemplo, ahorita que está el sol muy fuerte, está más rico acá. Nada más que sí hace calor. Sí hace calor. Y aquí traigo todo mi matorralero. Mi bolsa esta donde traigo mis flores falsas. Es que yo tengo todo esto porque cuando Michi cumplió dos años, la festejé y le hice la fiesta de fairies, de hadas. Le encantaba Tinkerbell, pero las películas de Tinkerbell hay muchas hadas. Madre amor. Acá traigo mi escalerita, mi mugrero, porque ya voy a colgar ahí el otro farolito en la esquina. Y voy a ver si pongo de las otras colgantes plantitas. Me traje esta mesita que tenía en el garage. La tengo, es súper viejita. La tenía que estar soltera en la, súper viejita. Y obviamente no es de jardín o va ahí, pero pues dije de tenerla en el jardín, en el garage. A tenerla ahí, pues a lo mejor ahí puedo poner este, por ejemplo, cuando tenga invitados de que dreams y ponerlos ahí porque está la sombrita. No sé, pero el chiste es idear y usar lo que ya tienes. Porque yo típico que después, o sea, para esto soy de que compro y lo guardo. Y luego no, no, no se le acomoda, no se le ve bonito. Este, entonces sí les digo que todavía la verdad no sé cómo va a quedar esto, pero, pues por lo pronto, ahí va. Me hice una mitad de tostada de ceviche el que hice ayer. Y si les queda ceviche o el juguito y no hay suficiente camarón, nada más pongan a descongelar más camarón y lo ponen en la mezcla. Y ya, porque ahorita todavía yo quiero una tostada y dije, ya queda bien poquito camarón y puro jugo y verdura picada. Y dije, ay, pues no más voy a calentar, tengo camarón más. Bueno, déjenme, me echo mi tentempié. Salud. Oigan, ¿qué creen? Ahorita me dice Marta, llegó una caja grande y voy a fijarte. Y como Martita ya está súper, tiene maestría y doctorado en esconder las cajas que llegan de mi marido. Me dice, órale, pero Martita pensaba que era la alberca de Michi. Y no, oigan, era mi joyero nuevo. Sorry, no he tendido la cama. O sea, mi plan es aquí los collares y anillitos aquí o así cualquier cosa. Y de este lado, este tiene para poder colgar los aretitos y otros cositas aquí y así y anillos. Entonces, ya voy a acomodar todo este mugreo que tengo en otras bolsitas aquí y ya se va a poder ver todo. Y aquí a lo mejor pongo una que otra cosa. Pero, pues, primero quiero empezar por... O sea, cuando Josh puso mal este, pues lo quiero hacer bien. Entonces, por lo pronto, lo padre es que ya llegó. Y se los juro que Josh no va a notar que tengo uno nuevo. O sea, no va a saber. Es lo padre. Ya estando aquí ya no pasa nada. La que se iba a notar es Michi y va a querer agarrar más cosas. Pero, este... ¡Uy, qué emoción! Sí, y esa es la novedad del día. Que se supone que me iba a llegar hasta el 11 de mayo. Y me llegó ya. Yes. Yo creo que Amazon te avisa de que va a llegar con mucho tiempo después para protegerse. Porque tú dices, oye, no me ha llegado. Pero bueno, sí, eso está ahí. Y al rato me voy a acomodar. Pero, ¿saben qué? Creo que ya voy a ver si mañana hago mi tienda de Amazon. Muchos de ustedes me piden recomendaciones de que abrirle. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Dónde compraste eso? Entonces, este... Igual y para cuando estén viendo esto, ya voy a tener el link y se los pongo. Si ven el link en la cajita de descripción es que ya tengo mi tienda de Amazon. Y la voy a separar por categorías de que niñas y lo que compro para las niñas. Casa, lo que compro para la casa. El café que compro y cosas así que pido en Amazon. Y de que, pues, accesorios o joyería o lo que sea, jardinería, lo que compre, lo voy a poner por secciones de categoría. Para que me sigan en Amazon y ya sepan de ahí ver todos los productos que siempre compro y que sí recomiendo. Sí, eso, eso. Ay, como Michi hizo plato limpio, le vamos a dar un pip. Le vamos a dar un pip. Le vamos a dar un pip. Le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar un pip. ¡Yay! ¡Bravo, Michi! Saluda, por favor, saluda a Michi, saluda a todos. Saluda a todos. ¡Eso, eso, niña! Un saludo típico de Michi. ¡Ay, quién está comiendo chupita! Ahora sí, agarrar la fiesta. ¡Belly!